Yo necesito tus manos blancas, tus ojos grises de tu mirada Ya que el primer encuentro en un hotel fueron entonces tus besos míos, tus preguntas, tus suspiros Ya que el amanecer yo te... Bienvenida para Ecoamante B Internacional Hola, hola mis amigas, qué gusto compartir con ustedes Primeramente un agradecimiento muy grande a ti Luis Berresueta, productor de Ecolabers Producciones Quien me ha invitado a participar aquí También un agradecimiento enorme al gerente propietario Gilberto Apunte Zurita de Ecoamante B Internacional Qué gusto en verdad poder tener esta oportunidad de compartir con toda mi gente que nos está viendo el día de hoy Pues les voy a comentar un poquito a breves rasgos de mi vida Porque quisiera que nos sigan sintonizando y viendo un poco más de quién soy Mi nombre es Tiara Álvarez, les invito a que visiten mi Facebook Como decía Luis, aquí me ha hecho su modelo en Ecolabers Producciones También pues soy la reportera oficial de Ecoamante B Internacional Soy abogada en libre ejercicio Me encanta cantar, bailo, escribo poesía, declambo En verdad desde que fui muy pequeña empecé con un amor al arte muy grande Mi familia me lo inculcó y esta es mi pasión, es lo que me fascina hacer en la vida Y pues muchas gracias una vez más Mira Tiara, ya que estamos conversando, sí, un breve rato más y sería muy importante ¿A qué edad tú te iniciaste como cantante? Sé que te gusta cantar, ¿qué género cantas? Y a usted señor Gilberto, por favor, una manito muy grande para Desde aquí le estoy pidiendo como su corresponsal Y bueno, pues queremos aquí sacarle al estrellato para ver si es que le llevamos a la gran manzana ¿Qué le parece? Mire, tenemos un bonito rostro, hermosa la chica Con una buena sonrisa y un cariño enorme para entregarse al público Así es que quisiera saber, pues la gente que quiere saber de ti Bueno, ¿a qué edad te iniciaste y qué tipo de música cantas? Bueno, pues artísticamente me inicié desde que tenía cuatro años Pero como cantante, desde que tengo ocho años Mi familia me apoyó mucho cuando tomé esta decisión Muy pequeña, empecé a hacer coreografías para cuando yo cante No me gustaba solo cantar, me gustaba tener un gran manejo escénico La música que yo canto es alegre, me encantan los ritmos alegres Canto pop, pop, rock, tecno cumbia, cumbia, merengue, tecno carrilera En verdad, varios ritmos, ya les haré conocer Y pues próximamente quisiera lanzar una producción propia Porque me encanta crear, me encanta el folclore ecuatoriano Quisiera hacer una fusión, una mezcla Espero hacerla pronto y darles a conocer a todos ustedes Bueno, ¿sabe qué? Vamos a estar juntos y unidos en este trabajo Tiarita piensa poner una producción de audio Ella va a hacer sus propios temas, va a tener su propia producción en audio Y yo, producción en videos Entonces vamos a hacer la dupla Bueno y para todos, pues bueno, a futuro Vamos a tener audio y video Así es que para mí un gusto enorme de haberte conocido Por ya la invitación a todas las personas que van a mirar Que acudan a ese hermoso sector como es la Casa del Artista Tú desde ahí vienes más o menos forjándote ya Yo creo que también te debes a tus padres, ¿no? Bueno, pues mis padres desde que nací me inculcaron el arte A ellos siempre les ha encantado el arte y la cultura ecuatoriana Entonces yo me crié con eso Luego ya cuando tuve como unos 10 años Mi papá quiso formar la Casa del Artista Con el fin de ayudar a todos los artistas aficionados O artistas profesionales Que no tienen un escenario que se quieren dar a conocer O si ya son famosos que quieren aportar su talento A toda la gente que los ve Y pues sí, les hago una gran invitación A que acudan a la Casa del Artista Que está ubicada en el Centro Histórico Todos los sábados a partir de las 3 de la tarde Bueno y también estaremos dando a conocer Aparte de la música Tenemos muchas cosas más para darles a conocer A todos los amigos televidentes de Equaman TV Tiara y yo vamos a estar al frente Y bueno, pues habrá sorpresas Que siempre estaremos difundiendo Para todas las personas que viven en la ciudad de Nueva York Cuéntame, ¿cómo te sientes al ser mi compañera? Y también ser mi modelo de la producción A ver, cuéntanos por favor Pues estoy muy feliz francamente Porque hace un tiempo también había trabajado Presentando otro programa Y me ha dado mucho gusto ahora Tener esta oportunidad contigo Con Equaman TV Internacional Y sobre todo porque nos hemos hecho grandes amigos Nos hemos conocido mucho Y desde aquí es que nazco como modelo Desde aquí me han puesto como modelo Me han impulsado a esta nueva etapa Que me gusta mucho Bueno, pues muchísimas gracias de mi parte De tenerte como presentador oficial De Equaman TV Y justamente de modelo de Equalabres Producciones Para mí ha sido un gusto Y un placer Bueno, pues el saludo Para despedirte de una vez Ya para todas las personas Que te van a mirar allá En la Gran Manzana Pues sí, les quiero decir Que estoy muy gustosa de estar con ustedes Ya algunos me conocerán Me habrán visto Seguiremos trabajando Con mucho ánimo Dándoles a conocer siempre Algo nuevo de aquí De nuestro hermoso Ecuador Y les invito pues A que nos visiten En www.ecuamantv.com Hasta la próxima Bye